Ahí en su ficha tiene 71 años, viuda desde hace cuatro, con dos hijos y dos nietos. Y me dice que tiene muchas ganas de vivir nuevas experiencias. Compartir un día de televisión en directo es una experiencia, les digo yo, inolvidable. Nosotros estamos aquí todos los días, es nuestro trabajo, es nuestra oficina, estar en este rinconcito de la tele, como digo yo, por donde pasa la vida, pero para la gente que viene por primera vez, bueno, pues es una experiencia nueva, ver cómo es por dentro lo que ellos ven todos los días en su tele y en su casa y nos gusta que lo pasen bien con nosotros. Bueno, Conchi, buenas tardes de nuevo, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Conchi lleva sola desde que falleció su última pareja y me dice Ramón, he tenido mucha suerte con los compañeros que he tenido en la vida. Y eso me gusta escucharlo, porque no siempre es así. Y por eso yo digo que las personas, como Pedro, que tuvo la suerte de tener una mujer estupenda, de compartir una vida estupenda, de Conchi, de haber tenido sus compañeros de vida también estupendos, pues es una suerte. Lo que pasa que las cosas no son para siempre. Eso no nos lo enseña nadie. Nos tenían que enseñar desde chicos que la felicidad no es para toda la vida. Y que a veces se va y que luego vuelve. Y nadie nos prepara para las pérdidas. Y tenemos que aprender a golpes. Y es durísimo. Y yo creo que cuantos más años tienes, más cuesta. No lo sé, no lo tengo muy claro. Yo por lo que veo aquí, yo soy un aprendí de vosotros. Yo aprendo de vosotros, de vuestras experiencias cada tarde. Además, cada uno somos como somos y lo llevamos y lo gestionamos de una manera. Hace ocho meses que se quedó sola y le ha dado una vuelta a ella la vida. Le ha dicho, tengo que hacer cosas nuevas, vivir experiencias nuevas. Creo que eso es una manera buena de salir de una pérdida, de una tristeza. Y hay algo fundamental que yo he subrayado aquí. Ramón, tengo muchas ganas de vivir. Sí, soy una vividora nata. Eso es lo más importante. Sí, siempre, siempre, de toda la vida he sido una persona que me ha gustado vivir y he tenido que me acompañe. Mi marido siempre me acompañó muy bien. Estuvimos 50 años juntos, que no es... Sí, se dice pronto. Que se dice pronto. Con nuestros altos y nuestros bajos, porque la convivencia es para todos. Pero una persona que me seguía muy bien, posiblemente yo tenía un poco más de iniciativa que él, pero él me seguía muy bien y bien seguido, no con mala cara o enfadado. No, nunca siempre muy bien. Y bueno, sí, tuvimos una vida muy bonita. Hablaremos de ello con más detalle, ¿no? Ahora son las 5 de la tarde, tenemos todavía mucho rato de programa por delante para disfrutar. Yo no saben lo que disfruto escuchando a la gente que viene aquí. O sea, para mí cuando me dicen a la entrevista, digo, es que yo no hago una entrevista a la gente que viene. Yo no los entrevisto, hablo con ellos. Hablo con ellos, la verdad. Y les presto mucha atención. Mis redactores, que son fantásticos, me preparan una ficha, pues un poco con su vida, con cositas para yo seguir un orden, ¿no? Pero cuando ellos me hablan y me cuentan sus cosas, yo soy feliz. Por eso vengo a trabajar feliz todas las tardes. Y sabéis lo que siempre, cuando vengo en el coche, todas las mañanas vengo pensando, ¿a quién conoceré hoy? Es verdad. Todos los días. Ustedes saben la suerte que es que voy a cumplir 8 años trabajando aquí. El día 8, el día 8, ¿no? Me parece que es. Del mes que viene cumplimos 2.000 programas. Lunes 8 de abril cumplimos 2.000 programas. La gente que he conocido yo en 2.000 programas. Ya, ¿verdad? Y hoy es el día como si fuese el primero. Hoy venía, ¿a quién conoceré hoy? Pues hoy he conocido como nuevos invitados a Pedro y a Conchi. Y he conocido sus vidas. Son nuevas. Yo no sabía nada de Pedro y nada de Conchi hasta hoy. Pero hoy ellos son tan generosos que no solamente comparten conmigo su vida y con nuestro equipo, sino que lo hacen con todos ustedes con una finalidad, que es acabar con la soledad. La suya y la de alguno de ustedes en casa. Por eso, para mí, venía a trabajar a este programa cada día. Es una aventura bonita porque cada día conozco gente nueva. Ahora, aprendo de ellos, me han enseñado muchísimas cosas, cómo gestionar el dolor, cómo gestionar las pérdidas, cómo saber las cosas importantes de la vida, las que de verdad son importantes. Y cuando escuchas aquí a la gente con las partes duras de su vida, tú en la tuya ordenas el orden de valores y das importancia a lo que realmente tiene importancia. A veces damos importancia a cosas que no la tienen. Y cuando hablas con personas hoy como Pedro, como Conchi, dices, esto es lo importante. El otro no tiene sentido, son tonterías. Por eso, ustedes que nos siguen cada tarde, también son muy afortunados porque comparten esta aventura televisiva diaria con nosotros. No solo la comparten, son parte de ella. Por eso, por eso, este programa es líder de audiencia. Por eso este programa es el tema de conversación de mucha gente. Mira, hoy ha ido Pedro, un señor muy majo. Ha ido una señora simpaticísima con el pelo pintado de colores. ¿Qué contará? Pues detrás hay una vida. Y es lo que yo quiero descubrir con ellos charlando con ellos. Así de fácil. Ganas de vivir. Esa ya es la lección primera que nos da con ellos. Y de ahí se puede conseguir todo. Me gustaría, Conchi, que compartas con los chicos que hoy están viendo el programa. Y dicen, uy, qué señora más maja. Me ha gustado lo que ha dicho. ¿Cómo es un día de Conchi? ¿Qué hace un día Conchi en Día? Pues mira, Conchi se levanta ahora que puede, a las nueve de la mañana aproximadamente. Hay días que también me relajo y me levanto más tarde. Si no hay que madrugar, ¿para qué? Exactamente. Y bueno, pues me levanto, me gusta desayunar en casa, no me gusta salir a la calle a desayunar. ¿Qué desayunas? Pues mira, yo solo desayuno mi café con leche y una tostada con algo de proteína y un poquito de aceite y tomate. Mira cómo se cuida la chica. Sí, sí. Y bueno, y algo de fruta también me gusta. Una poca de fruta. Y nada, hago mis cositas de mi casa, vivo sola y no tengo mucho que hacer. Tengo una gatita que me suelta mucho pelillo. ¿Una gata? Una gata. Ah, esa, esa. ¿Cómo se llama? Uy, parece Dora, se llama Dora. Maulla igual. Y ya es que es... Ay, parece ella. Es mi Dora, ¿no? Dora, Dora. Oh, y parece Dora, bueno. Dora exploradora. Sí, pues sí. Le puse Dora porque tiene el pelo doradito, entre dorado y negro. Claro, si tuviese plateado se varía plata. Plata, claro, claro. Entonces, pues nada, eso. Siempre tengo algún pelo que quitar de ella, pero bueno, no pasa nada. Y generalmente alrededor de las doce, doce y pico bajo a la calle. Un paseíto. Sí, me doy un paseo si tengo algo que comprar. Si no, pues me veo con mi amiga, me doy un paseo, me tomo algo de sol, en fin. Muy bien. Sí. En verano playa, en invierno solecito el sol. ¿Comer comes en casa? Generalmente sí. Pero si salgo un día y me encuentro con alguien, muy posiblemente me quede a comer fuera también. Buen plan. Vividora buena, disfrutona. Si te encuentras con una amiga, con un amigo, oye, ¿y si picamos algo por aquí? Exactamente, no, no, pero sí. ¿Y el resto del día luego por la tarde? Y luego por la tarde, bueno, voy a casa, como o tal, y veo un rato de televisión. A vosotros ya soy también una adicta. Ya nos has pillado. Ya os he pillado. Y luego alrededor de las siete de la tarde, o seis y media, bueno, según también, pues salgo a andar. Muy sano. Entonces voy a andar. Muy bien. A andar. Bajamos hasta el puerto, vamos hasta el faro. Qué bonito. Denia, es que es preciosa, de verdad. Yo conozco Denia y ahora estoy acordando del puerto, todo ese paseo hasta el faro. Sí, hasta el faro. Sí, es maravilloso ese paseo. Y ahí, ahí, vamos todos los días, Consuelo y yo vamos las dos. Y bueno, como salimos alrededor de las siete, pues la verdad es que cuando volvemos son ocho y media, casi nueve, pues ya te preparas para la cama. Y ya te quedas. Cenas y a... Me han dicho que te gusta ponerte películas de toda la vida o series. Sí, sí, me gustan las series. ¿Las tienes guardadas? Pues mira, yo es que empecé con el ordenador pronto y entonces me las bajo por internet. Ah, y las ves ahí, ¿no? ¿Qué películas te gusta ver? Pues mira, me gustan mucho las películas que tengan historias. Vale. No novelas también me gustan cuando para... pero las historias me gustan mucho. Y series históricas también. Series históricas, fíjate que me he tragado el Juego de Tronos. Bueno, histórica no es, pero está bien. No, pero no es histórica, pero es de mucha... Juego de Tronos es una maravilla. De supervivencia. Es una maravilla. Mucha supervivencia. Entonces me gusta mucho la supervivencia, las personas que se esfuerzan por vivir, ¿no? Por salir adelante de... Me gusta más. Que yo me enrollo, páramé, que yo me lío, ¿eh? No, no, que está bien. Ah, vale, vale. Que Conchi está bien, su ordenador, moderna, con sus cosas. Tengo un cable HDMI desde mi ordenador a mi televisión y veo todo lo que está en el ordenador, lo veo en la tele con la pantalla como esa de grande. ¿Algún abuelo le ha dicho que tiene un cable HDMI? Ha dicho, ¿qué? Un cable pa' qué? Yo tengo un chorizo colgando en la cocina. En fin. La verdad es que mi hijo me ayuda mucho, ¿eh? Con los temas estos. Yo siempre digo a mis mayores, no le tengáis miedo a la tecnología. No, no, no. Porque es muy fácil y ayuda mucho a seguir en el mundo, a no aislarte. Y eso empieza con un móvil de los nuevos. Tirar la almeja esa que tenéis de toda la vida. Sí. Que tiene unos números así. Y es que, fijaros, enseguida podéis aprender, y esto yo lo digo desde que empezó este programa, hacer videollamadas con los nietos, con los hijos. Y eso os va a dar la vida. Sí, sí. Y es facilísimo. Sí, sí, la verdad es que sí. Facilísimo. Y hay muchos sitios hoy en día donde se puede ir a aprender un poquito para que te enseñen cuatro cosas. Y con eso vuestra vida va a cambiar. O sea que una cosa es ser mayor, otra cosa es oponerse por oponerse a la tecnología. No, dejaros llevar por ella, porque os va a hacer la vida más fácil, más agradable y más segura. Y más segura. Es un consejo que os doy. Bueno, miren, yo estoy muy contento de que Conchi está aquí. A ver. Porque a Conchi le han apuntado una pareja que aquí ha estado. Es decir, nuestros invitados son nuestros mejores embajadores. Ahí les tienen. Juan y Francisco, pareja del programa, en el 2022. Ay, mira, sí, son ellos. Le contaron que se conocieron aquí, que existe un programa que se llama En Compañía. Y Conchi dijo, bueno, pues lo voy a mirar. Ellos han llamado por ella y por eso hoy Conchi está aquí. Les mando un beso muy, muy fuerte. Sí, sí. Y un abrazo y agradecerles que me hayáis enviado a Conchi desde Edenia. Y ojalá tenga la misma suerte que vosotros. Esa es otra pareja que se ha formado en Compañía. Y como buenas relaciones públicas, como buenos embajadores, nos han enviado a Conchi. Sí, sí, sí. Y además has venido con tu amiga Consuelo. También, ahí la tengo. Está Consuelo y con techo. Hola, Consuelo, buenas tardes. ¿Al lado de la gente de Covisa? Sí, sí. Bueno, ahora voy a hablar con Conchi de su vida, de todo, pero tú como buena amiga que eres de ella, ahora hay miles de hombres que nos están viendo, diciendo, a ver qué chica va hoy a Ramón. A ver a quién podemos llamar. Y les ha gustado tu amiga, ¿qué les dirías tú de ella? Uy, pues que es estupenda, que es muy jovial, no va a ver lo poder nada. Como tiene que ser, muy bien. Muy buena chica. Bueno, ¿qué te voy a contar? Todo bueno de ella. Todo bueno, ¿no? Estupenda, estupenda. 50 años. Y 50 años que somos amigas, ¿eh? Ahí va. Desde que teníamos 17. No, os conoceríais en la cuna, que soy muy joven. En la cuna, casi, casi, casi. Soy muy jovencita, las dos son muy guapas. Bueno, pues gracias por venir acompañándonos. A vosotros. Eso demuestra la buena amistad. Y ahora, con su permiso, nos vamos hasta Belén, Málaga, porque allí nació Conch. Anda que naciste en un sitio también feo, ¿eh? Bonito también. Oh, ¿eh? También. Belén, Málaga, qué precioso. Con la torre al lado. Tú la acosta por todos los lados, guapa. Yo siempre la acosta. El mar cerca. Sí. Y además me carga. A mí me da energía, a mí me carga pilas. Sí, sí, sí. El mar... Yo siempre cuento, yo tantos años viviendo en Madrid, yo cuando... Voy para Bilbao, lo primero que me gusta es ver el mar. Tiro para la costa y ya veo el mar y ya hago... Ya está. Ya cojo aire y ya digo... Ya empiezo a ver el verde y ya digo, bueno, ya estamos. Y luego el mar. Me gusta la montaña también, ¿eh? Pero es diferente. Da, da como vida, ¿verdad? Sí, sí. Da como vida. Bueno, pues allí nació. Su padre era guarda rural. Vivían en el campo, en una finca, con los abuelos paternos. Me dice, mi madre nos inculcó el respeto. Mucho. Palabra fundamental. Sí. Mi padre, lo digo porque es verdad, mi padre, pues entre guarda rural, que todo el mundo lo quería mucho, y él quería a todo el mundo mucho, bebía mucho también. Y él, pues, de vez en cuando llegaba un poquito cabezón a casa, ¿no? Bueno, entendido. Pero mi madre siempre, a veces decía, mi papá está borracho. Eh, papá no está borracho. Papá, papá, papá era el dios. Había que respetar. Pero era el respeto, era el respeto. Entonces, eso... Y mi hermano mayor, que por ser chico era un poco más rebeldón, ¿no? No, no, ella siempre lo llevó al sitio y el respeto fue lo primordial de nuestra niñez. Y luego mayor también, ¿eh? Como nos dan lecciones. Ay. La palabra respeto, que ahora se está perdiendo. Sí, es verdad. En todos los estamentos de la vida, el respeto ahora se está perdiendo en todos los sitios. Y es una lástima, porque el respeto es el fundamento de la educación y de la vida. Sí. Y su madre lo sabía muy bien y se lo inculcó muy bien a sus hijos, ¿no? Claro, estaban en el campo. ¿Dónde aprende la niña? Pues en casa. Eso también está ahí. Tus padres sabían defenderse, leer, escribir. Sí, sí. Y a la niña se lo pasaron. Por las noches, fíjate tú, mi padre tenía... Bueno, allí nos alumbrábamos con un quinqué. No había luz eléctrica entonces. Que va, un quinqué. ¿Con un quinqué? ¿Sabe lo que es un quinqué? Bueno, pues eso es. Y con el quinqué... Y la aceite metida en el vaso con la lampadilla. Eso era el candil. No, no, en la candil eso no. Pero el candil tenía su petróleo ese que fuera, lo que fuera. Y Pedro, en la época de Pedro hacían la mili con lanza. Exactamente. Y bueno, es verdad que mi padre por las noches nos daba, nos leía, nos hacía leer. Y las cuatro reglas de la matemática, pues también el sumer, sí. Ah, cuando Ponchi fue al colegio ya sabías tú de todo. Claro, y además, sí, luego tuvimos la suerte, tal, que hicieron allí un colegio rural, una escuela rural. Y bueno, era escuela, iglesia, allí hicimos la comunión. Tú ya estabas avanzada en todo. Cerraban una puerta. Y valía para todo. Y valía para todo. Valía para todo. Y bueno, sí. Pero a ti estudiar nunca te gustó mucho, ¿no? No. Yo siempre digo que no, aunque yo tenía mucha inquietud por todo, sobre todo la geografía. Lo que más me gustaba es cuando dábamos el ratito de geografía. ¿Te acuerdas de los ríos y todo eso? Sí. Porque ahora también te diré, te lo digo después, porque yo cuando la profesora, la maestra, que decíamos la maestra, hablaba de que había capitales y había ríos y había las cordilleras y que vinieron los visigodos y todo aquello, yo me los imaginaba que estaban allí. Los visigodos. Todo el mundo, los celta, los visigodos. Todos los reyes visigodos. Sí, sí, sí. Todo, Fredo, Wilfredo, todo acababa en Edos. Edos, todos eran Edos. Menos el chorizo que acaba en cuerda. Y yo me imaginaba pueblos grandes, culturas grandes. Yo no sé si entonces pensaba que eran culturas, pero sí que pensaba que era otra forma de vivir, diferente a lo que yo estaba viviendo. Ay, perdón. Y entonces todo eso me causaba mucha curiosidad. Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, con 11 años, para Levante. Sí. ¿Por qué vamos para allá? Pues mira, vamos para allá principalmente porque mi madre pasó la guerra civil en Denia con sus tíos. Y mis abuelos, los maternos, también fueron allí y tal. Y mi madre, cuando acabó la guerra, se volvió a Málaga y mis abuelos volvieron a Málaga. Y mi madre se quedó con mi tía. Y ella, pues allí se crió, tuvo su novio y, en fin, allí tuvo... Y ella tuvo un bache en su vida y volvió a Málaga. Conoció a mi padre, un hombre rural, un hombre diferente a lo que ella venía acostumbrada de Denia. Era con su tía que la crió en Tragodones y tal. Pero mi madre, Denia, no se le fue nunca de su cabeza. Y ya vio, tuvo cuatro hijos y era el campo lo que ella le podía dar a sus hijos. Y pensó, mira, José, hablo con mi padre y le dijo, mira, yo creo que los niños se merecen otra clase. Que van a trabajar y no van a poder igual darle muchos estudios o tal. Pero por lo menos que vivan de otra manera. Y fuimos para allá. ¿Tú recuerdas ese traslado? Sí. ¿Y qué tal? Mira, ese traslado fue muy especial porque la primera que se fue, fue mi madre con mi hermano que tenía tres años. Como ella conocía el terreno... Para preparar todo. Sí. Dijo, yo me voy allí y preparo aquello. Yo conocía a mucha gente en Denia, en fin. Y luego nos vinimos mi hermano el mayor y yo con mi padre del campo fuimos al puerto de Málaga porque a mi padre le dijeron que al puerto de Málaga llegaba el Melillero. Ahí venía mucha gente de Marruecos y cogían taxis y iban para el Levante o Barcelona o... ¿Y de ahí os fuisteis para allá? Y nos fuimos en un taxi, imagínate. Madre mía, que viaje. Sí. Bueno. Y allí llegasteis. Y llegué allí, sí, llegamos allí. Y allí os quedáis. Sí, sí. Bueno, pegamos un saltito en la edad de Conchi y nos encontramos con una Conchi de 16 años. Y allí tiene un accidente de trabajo. ¿En qué te habías colocado a trabajar? Nos colocamos, mi madre y yo, en una fábrica de juguetes. ¿Y qué pasa? Pues que yo era muy trabajadora, muy intranquila y muy yo. Y yo quería trabajar en prensas, en máquinas. Sabéis lo que son las prensas, ¿no? Y bueno, me pusieron. Yo he sido siempre muy valiente. ¿Y qué te pasa? Y me pasó que, haciendo ruedas de unos triciclos, me corté tres dedos de mi mano. Coño. Sí. Pues tres dedos que se llevó. Sí. Desde la falange central hacia arriba. Sí. Tengo muy buena pinza y yo siempre me he arreglado muy bien. ¿Te has arreglado bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, nunca he tenido ni dificultad ni complejos. Eso es lo importante. Exactamente. Fíjense, pasó tribunal médico y el tribunal médico le dijo, te damos la discapacidad y ahí dijo, yo sigo para adelante. Por entonces tenía yo idea de irme a Alemania a trabajar. Bueno. ¿Con qué? Si me daban por inútil total no me podía mover. No hacer nada ni trabajar ni nada. Inútil nada, nunca la vida, jamás. Bueno, pues dijo que no, igual que ahora. Entonces no había eso. No. Entonces tú pensabas. Los emoticonos estaban aquí. Decías, vendrá la chica, vendrá el chico. Ay, qué guapo, pero seguro que está con otra. Me cago. Ay, ay, ay. Pero, ¿y qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy? La minifalda no, que mi madre me chilla, se voy corta. Ay, me voy a tapar más para abajo, luego me la subo, luego me la quito, luego me la pongo. Sí, sí, sí. Qué líos, pero qué emoción, porque aquello era... Vida. Y ya llegabas a la discoteca, estará, no estará. Mirabas en la esquina donde la habías visto. Ay, no ha venido todavía, no va a venir, va a venir con otra. Ahí está. Ay, qué guapa, ha venido con su pantalón de campana. Ahí, 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 ahí. Sus botas de plataforma. El pelo largo. Hoy lo que se parece a Bruno Lomas. Y ahí apareció. Sí, sí. ¿Y cómo sigue la historia, Concha? Bueno, pues la historia siguió, pues nada, que seguimos viéndonos cada sábado. Así estuvimos, pues, un mes o un poco más. De sábado a sábado. Ya se iba acercando un poco más. Yo trabajaba entonces en una fábrica de Madalenas, Madalenas Ortiz. Y él me preguntaba cada sábado, la semana que viene, ¿qué turno tienes? Estás pa' untar. ¿Trabajabas en Madalena? Madalena, pa' mojar. ¿Eh? Pa' mojar. Es verdad, pa' mojar. Pa' mojar. Es que lo de mojar me parecía un poquito como más fuerte. Pero bueno, sí, una Madalena se moja, no se unta. Sí. Y eso, preguntaba, ¿qué turno tienes? Pues la semana que viene trabajo por la tarde. Ah, pues vale. Y por la noche subía a donde estaba la fábrica y me esperaba que yo saliera. Ya bajábamos para abajo. ¿Y cuándo te robó un beso? Buf, pues relativamente pronto. ¿Y cómo supo ese robo? Pues ese, bien, muy bien, muy bien. O sea, que fue compartido. Sí, sí, bien, bien. Claro, los padres de Conchi ya se intuían en algo. Claro. Me decían, la niña anda un poco rara. Porque cuando nos enamoramos se nos pone cara tontos. Sí, sí. Entre otras cosas. Y haces tontas porque es como que cambia. Sí. Qué bonito es todo. Me hacía más la toga. Siempre andaba con el pelo, con la toga. Siempre estaba... Nos enamoramos pero nos atontamos también un poco. Pero forma parte, forma parte. Nos ponemos tiernos, somos tiernos, tiernos, tiernos. Y me cuenta Conchi que un día entró a casa y su padre le dijo algo. Bueno, es que él tenía una identidad, mi marido, mi novio. El chico ese tenía una identidad. Es que tenía una moto y tenía una bultaco. Una bultaco. Entonces había montesas o bultaco. Sí, pues este era bultaco, muy bonito, toda negra, con el depósito. Sabes que tenía el depósito grande, amarillo. Grande, adelante, sí. Amarillo. Amarillo el depósito. Sí, sí, sí. Era muy moderno él. Y bueno, llegaba y hacía toc, 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 toc. Y paraba. Y mi padre decía, ya está ahí el de la moto. Ya está ahí el de la moto. Y un día le dijo algo. Bueno, te refieres a... Cuando le dice, tenemos que hablar de algo. Sí, eso fue porque ya decidimos de que él entrara a pedir mi mano a casa, a entrar a casa. Y le dice el padre, creo que tú y yo tenemos que hablar de algo. Sí, 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 sí. Eso a mí me apetece mucho decírselo a un novio de mi hija. Le digo, le digo. Sí, a él. Eso me apetece mucho decirle. Hola, creo que tú y yo tenemos que hablar de algo. Pero así como en plan, en plan Marlon Brando en el padrino. La niña. Claro, luego ya me enteré de lo que hablaron. En ese momento me quedé con las ganas, pero bueno, luego... Nada, yo cuando pasó un buen rato, llegaron los dos. Y yo cuando los vi juntos, digo, pues estos no vienen peleados, vienen bien. Vienen bien. Pues ya tengo novio. Efectivamente, ya tenía novio. Seis años de novio. Ya tengo novio. Ya seis años de novio. Sí. Me dice, claro, en seis años da para todo. Da para enfadarse, para llevarse bien, para conocerse, que es lo importante. Ahí dice, ahí yo vi Ramón algún día y tal, celos. Sí, sí, era celosillo. Un poco la educación. Celos. Era un poquito celosillo. Eso que no le gustaba mucho y tal. Pero bueno. Bueno, pero bien, bien, bien. Tú fumabas. Yo empecé a fumar ahí. A él no le gustaba que ella fumaba. Siempre hay alguna cosita como que tal, ¿no? Pero bueno, al final se casó. Se casó con 23 años, un 26 de octubre, por la mañana en Denia. Fue un día precioso. Sí. Tu padre te llevó al altar. Sí. Un día que recuerda con muchísima ilusión. Mucha. ¿A qué hora te casaste del día? A las 11 de la mañana. Buena hora. El día largo, entonces, de boda. Sí, sí. El día largo, el día largo. ¿Comida, me imagino? Comida al mediodía. ¿Baile? No. No. ¿Ahora tenés de comer tertulia? Una buena tertulia allí y tal. Bien, sí. Y luego, nada. Luego empezó a llover, fíjate. ¿Empezó a llover? Sí, sí. Llovió por la tarde mucho. ¿Dónde pasasteis la primera noche de boda? Pues nosotros, en nuestra casa que habíamos preparado. ¿Ya la tenías preparada? Sí, sí. ¿Allí, en Denia? En Denia. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues nada. Ya va, ya va. Yo esto nunca lo había escuchado. A ver. Hoy hacemos el programa número 1990. Nunca había escuchado eso, es verdad. Hay buenos planes una noche de bodas. ¿A que sí? Se pueden hacer muchas cosas. Aquí nos han contado de todo. Conchi y su chico tuvieron tiempo en la noche de bodas. Hay que tener ganas, ¿ya? A las cuatro o cinco de la mañana. ¿Qué quieren que hizo? No se lo pueden imaginar. Estarán pensando, ¿qué van a hacer Ramón? Ya ven, Ramón. Nada. Impensable. Yo esto, esto ni en el Kama Sutra. A las cuatro o cinco de la mañana, que ya eso ya está un poquito ya como que... Me da cosa decirlo. Me da cosa. A las cuatro y cinco de la mañana, Conchi y su marido, el día de su noche de bodas, se pusieron a hacer... Patatas fritas. Patatas fritas fritas. Pero Ramón, habíamos comido a mediodía. Habíamos comido a mediodía. Todo muy bien, todo estable. Muy bien, nos quedamos muy bien. Ahora pasa toda la tarde. Ahora vete a casa. Haz lo que tienes que hacer, porque al llegar allí, ¿qué íbamos a hacer? Pues lo que teníamos que hacer. Entretenidos, 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 entretenidos. Y a las cuatro... ¿Cada vez que has dicho entretenido una vez? Venga, venga, más. Todo era un entretenimiento. Desde que llegamos hasta las cuatro de la mañana. ¿A qué hora llegaste? Pues sobre las siete de la tarde. ¿Desde las siete hasta las cuatro de la mañana? Entretenidos. Así que les entró el hambre. Claro. Venga, gasta calorías, venga, gasta calorías, venga, gasta calorías. Pues niña, hay algo por ahí. Digo, pues mira, mi madre ha hecho un costo y ahí tiene que haber de todo. Vimos patatas, aceite y todo lo que... Una lata de no sé qué. Bueno, comimos lo que yo nunca le había. Qué rico sabe eso. Qué bueno. Cuando haces eso, hasta una lata de foie gras te sabe bien. Con pan de ayer, que está medio duro, pero como tienes tanta hambre, eso te sabe maravilloso. Te sabe maravilloso. Y las patatas salieron... Y a veces tienes tanta hambre que abres, tienes macarrones y no te da tiempo ni a calentarlos. Patatas... Te los comes fríos, porque vas por saco los macarrones y tome como... Nada, nada. Bueno, oye, cada uno hace lo que quiere y así fue la cosa. Luna de miel. Y luego nos acostamos otra vez a reposar, ¿eh? ¿Cómo otra vez a reposar? O sea, después de las patatas fritas... A reposar. A reposar. Bueno, luego le dejaron un coche, se fueron ruta por Andalucía. Sí. Nueve días. Arrancó el matrimonio, no tardaron en ser padres. A los diez meses de casarse nació su hijo, al de dos años el otro. Sí. Te pones a trabajar luego al de un tiempo en una inmobiliaria. Sí. Bueno, todo en marcha, ¿no? Sí. Me dice Ramón... Todo sobre ruedas. Todo sobre ruedas, dice Pedro. Pedro me va apuntando todo el rato cosas. ¿Eh? Pedro me va... Está de apuntador aquí, me va apuntando cosas. La veteranía es un grado. Sí, sí. Me dice... El matrimonio no se apagó, Ramón, nunca. Nunca. O sea, que siempre hubo patatas fritas. Siempre hubo patatas fritas. Siempre gastábamos energía para volver a comer patatas fritas. Eso es importante. Eso es importante. Dice, los últimos años, los últimos 20 años fueron los mejores. Los mejores. Fue una cosa maravillosa. Y dice, ese amor real, esas mariposas que siguen revoloteando a pesar de los años. Pero más pausadas. Claro. Ya las controlas. Ya las controlas. Sí. Qué bonito es eso. Sí. Ese es el amor. Ese es el amor de verdad. Sí, es verdad. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Sí, sí. Hablaban mucho. Sí. Concho y su marido eran de los que, estando solos, no paraban de hablar. ¿No les ha pasado? Yo esto lo he contado alguna vez, que a mí es lo que más me hable de atención. Vas a un restaurante y veis a una pareja. Es un pareja o matrimonio o novio, yo qué sé. Y no hablan en toda la cena. Yo hay días que digo, me voy a sentar con ellos a ver si hablan. Porque tú sales a cenar con tu chica o con tu chico y no hablas en toda la cena. O sea, hablan al camarero. Con la bandeja y de solomillo. Gracias, gracias. Coño, para eso no salgas. Sí, es verdad. Entonces, claro, cuando tú llevas casado años, ¿verdad, Concho? Cuando tú llevas casado años y sigues teniendo temas de conversación, eso es que todo va bien. Sí. Bueno, luego han viajado mucho. ¿Os comprasteis una caravana? Una autocaravana. ¿Y os ireis por ahí? 12 años, la hemos disfrutado muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya ven, todo fantástico. La verdad es que si no te he contado... Bueno, sí. ¿Qué? ¿Cuéntame? No, no. Que parece que esto sea algo de... ¿Qué tal es la caravana? Las patatas fritas. Mira, generalmente he comido más patatas fritas en las orillas de las calas y los sitios que hemos ido. Es que eso como que te motiva más, ¿no? Es una maravilla. ¿Tú no has tenido una con otra caravana? No he tenido caravana. Joder, cómprate una. Es la inversión más buena que hay. Me tengo que buscar una chica para llevar la caravana. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y la autocaravana que tú vas y lo llevas todo ahí y paras donde quieras. ¿Tú, Pedro, también has tenido autocaravana? ¿Tú también? Ah, no, pero lo has visto, dice Pedro. Pedro entiende de todo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, tomo nota con la autocaravana, oye. Sí, sí, sí. Yo te la aconsejo. Siempre hay que aprender cosas nuevas en la vida. Bueno, lo estamos pasando muy bien con Conchi. Gracias. Pero muy bien. Da gusto hablar contigo. Da gusto. Contigo también, Pedro, ¿eh? Claro. Mucho bien. ¿Saben qué estoy mirando? Estoy mirando la hoja que viene a continuación. Miedo me das. A mí tampoco me gusta. ¿Me dejas que lo pases rápido, Conchi? Sí, 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 por favor. Vale. Pero forma parte de la vida. Sí, sí. La vida es todo. Lo bueno. Y lo malo. Lo divertido. Lo bien que lo estamos pasando, charlando con Conchi. Pero también, como les he dicho antes, aquí la gente que viene es gente normal. Y a todas las personas que somos normales nos pasan también cosas malas. Malas no, muy malas. Y hay que seguir. Llevaba a Conchi 44 años casada. Su marido se puso malito. Cáncer. Nunca decimos el apellido para que no se sienta nadie identificado con un tipo de enfermedad. Ya. Salvo excepciones que lo decimos. Once meses y se fue. Aquel chaval con el que bailó en la discoteca, con el que viajó en la caravana, que tantas patatas fritas comió gracias a Dios. Y gracias a ellos y a su actitud. Y llegó la pena, llegó un vacío enorme. Los hijos ya estaban fuera de casa. Y justo llegó la pandemia. Por lo tanto, todo el duelo, toda esa temporada horrorosa la tuvo que pasar sola con ese miedo que todos compartimos además en el COVID. Un horror. Dos años viuda. Internet. Siempre fue una chica moderna. Cuando llegaron los ordenadores, ella ya sabía manejarlos. Ella siempre al día con todo. ¿Conoció a un chico? Sí. A través de Internet. Un hombre realista, moderno, abierto de mente, como ella quería. Era el chico que necesitaba en ese momento de su vida. Otra vida. Como yo les digo, en una vida tenemos muchas vidas dentro. Hay que intentar aprovecharlas todas. Todas. Ella tuvo una con su marido y empezó otra con este chico. Cuantas más vidas tengan, mejor. Más ricos son. Recuperó las ganas de vivir, la alegría. Tenía 69 años, conche. Un chico divorciado, con cuatro hijos. Todo muy bien. Medio año juntos, un año, quince meses. Y es como que la historia terrible se repite. Empezó a encontrarse mal. Fueron al médico. Diagnóstico. Tumor cerebral. Pasar otra vez por lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces se castiga tanto a las personas? No me parece justo. ¿Y saben lo que hizo él? Conchi lo entendió más tarde. Más tarde. Y fue ser generoso en el amor. Él, lógicamente, sabía lo que había sufrido Conchi con su marido. Y él pensó, no quiero que Conchi vuelva a pasar por la pérdida de un ser querido. Y se retiró de su vida y se fue con sus hijas. Para morir. Sí. Y eso fue lo que hizo. Conchi lo entendió después. Pero es que es muy difícil. Y muy duro. Y desde entonces estás a la Conchi y cerró un poco el tema del corazón. Cuando te hacen daño, hay que cuidar el corazón. Es como cuando te pones mal. Si tienes un problema intestinal, tienes que cuidar el intestino. No puedes forzarle otra vez porque se estropea. Si tienes mal el estómago, no puedes forzar el estómago. Porque hay que dejarle recuperarse al corazón también. Cuando sufres, hay que dejar al corazón que se oxigene para que, si hay oportunidad, llegue otra persona. Y en eso está. Y de repente volvemos un poco al principio de esta historia, cuando una pareja querida del programa le habla a Conchi de que existen compañías. ¿Y por qué no vas? Te vamos a apuntar. Te organizamos todo. Pim, pam, pum, pam. Es que cuando cogeis una presa no la soltáis, ¿eh? Como cuando tú cogías las patatas fritas. Igual, más menos. Pues con 71 años, Conchi busca a un hombre alegre y con ganas de vivir. ¿Cómo es Conchi? No fumador. Ella ya lo dejó y es bueno que no fuméis. Que acepte a Dora, exploradora. Independiente en todos los sentidos, que no tenga compromisos, capacidad de moverse, de salir, de cenar, de tener vida independiente. Le da igual de donde sea, tiene coche, a ella no le importa moverse, lo importante es la persona. Sí, sí, siempre. Y que le guste viajar. Me encantaría perderme de nuevo en una caravana. Y siempre va en la despensa patatas para freír. Patatas para freír, sí. Esa sonrisa me gusta, Conchi. Sí, gracias. Suerte, cariño. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, porque me ha comido un poquito el tiempo. Después de los anuncios, conocemos al chico este que está llamando. Ya somos mucho para comer patatas fritas, ¿eh? Ya somos mucho. Sí, sí, sí. Y mucho para repartir, ¿eh? Sí, sí, sí. No, señor. ¿Habrá que echar un par de huevos fritos en todo lo alto? No, pero es algo extraordinario, porque si no... Solo patatas, si no, ya, que sé. Oye, Pedro, a mí me gusta mucho con pimiento verde, por ejemplo. Hago pimiento verde con patata, un poco cebollita. Está muy rico. Oh, eso es buenísimo. Pimiento, frito, verde, está rico. Y el colorado mejor, ¿eh? ¿Queréis dejar de comida, que tengo un hambre horrorosa? Me está entrando hambre, hombre. A ver, Pedro, ¿desde dónde nos llamas? De Utiel. De Utiel, en Valencia. Sí. 170 kilómetros. Soy como un GPS. Oh, hasta mi casa. No estáis lejos. No, no está mal. Hasta tu casa, hasta la mía más. ¿Cuántos años tiene, Pedro? 74. 74. ¿Estado civil? Divorciado. Hace mucho. Hace lo menos, 20 años lo menos. Vale. ¿Y Jóspedro? Sí, Jóspedro. Reconoció tres o cuatro. Tete la cuenta. Reconoció tres o cuatro. Tres o cuatro. Es simpático, es simpático. Simpático, sí, sí. Tener sentido el humor. Sí, es mucho. Es que estuve en Rusia y he corrido media Europa o más. ¿Estuviste en Rusia? En Murcia. Con el frío que haces allí, ¿qué hacías en Rusia tú? Pues es que me llamaron, bueno, tenía una amiga, una media amiga, eso hace muchos años. Pero, ¿tenías una amiga en Rusia? Sí, pero tuve una así. Ah, ¿y te llamó? ¿De qué parte de Rusia? Fue a verla. Pues no me acuerdo, porque eso hace muchos años. En Belorrusia. Hace lo menos, más de 20 años ahora. Vale, vale. Bueno, ya se lo contarás toda esta historia rusa que es muy interesante. ¿Cómo va? Ah, vale. De Rusia, de las rusias de Rusia. Sí, sí, sí. Está el horno pavollos en Rusia ahora. Amiga de Putin. De Putin. Amiga de Putin. Amiga de Putin. Hay que tener cuidado con ser hijo de Putin. Madre mía, tanto. Ya, ya, ya. Ya. Es difícil esto, lo de Rusia. Uy, 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 uy. Bueno, más poco con ese tío. Bueno, Pedro, 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 Pedro. Hijos han dicho que no sabes cuáles que tienes. Sí, tres o cuatro. Tres o cuatro. Oye, fumar, ¿qué pone ahí? ¿Fumar, fumas? No, yo lo dejé hace ya más de 10 años. Igual que ella, me parece muy bien. Tenemos una chica que se llama Dora. Ah, muy bien. Exploradora. La gata. Muy bien. ¿Te importa la gatita? No, no me importa. Vale. Bueno, bueno. Os voy a presentar. Mi gata. Querida Coch, en esa cámara que se va a encender ahora mismo, está Pedro. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal va la vida? Pues bien. Comba la buba. Fluye bien la vida, ¿no? Sí, yo llevo bien, sí. Vale, pues nada. Pues aquí estamos, ya sabes, aquí estoy. Yo... No sé ni... Ya está. Muchísimas gracias por haber llamado. Y nada, ya... No sé, ¿hasta cuándo nos van a dejar hablar aquí? Pero luego ya hablaremos. Luego ya en privado, que es lo bueno. Eso es. Nosotros lo que hacemos, Pedro, le damos tu número de teléfono de contacto a Conchi, y Conchi, como es la invitada, ella cuando tenga un rato te llama. Y ya sin problemas de tiempo ni de espacio. Y solo vosotros dos habláis de vuestra vida. Muy bien. Muy bien, muy bien. A nosotros nos gusta hacerlo así, creo que es importante guardar la intimidad de todas las personas que vienes aquí. Sí, sí, claro, claro. Si queréis algo a vuestra disposición, os podéis despedir. Muchísimas gracias, Pedro. Y nada, que te vaya todo bien y ya veremos lo que la vida nos trae. Exactamente. Venga, pasa buena tarde. Igualmente, gracias. Un saludo grande, Pedro, hasta Utiel. Gracias. Buenas tardes también. Buen vino en Utiel, ¿eh? Ah, sí, buen vino, sí. A mí me gusta una copita de vino con la comida. Con patatas fritas. Con patatas fritas. Me gusta una copita de vino. Soy una bebedora social. Sí, sí. A ti también, ¿no? Hombre, yo no soy bebedor, pero bueno, si sale a tomar una copa, la voy a dar a tomar. Eso, hombre. Una copita para brindar. Claro que sí. Pues venga, que así sea, que llegue ese momento y que lo disfrutéis. Un abrazo, Pedro, buenas tardes. Vale, muchas gracias. Adiós, adiós. Nuria Carreño ha sido la redactora encargada de traernos a Conchi desde Denia, que ha sido un placer, Nuria, hablar con ella. Muchas gracias. Totalmente, gracias a vosotros. Yo creo que has estado muy bien. Creo que tienes lo más importante, que es una actitud maravillosa para venir aquí y la predisposición a vivir cosas nuevas. Así que me alegro mucho que hayas venido y te deseo suerte y te esperamos aquí. Igualmente para ti. Gracias. Un besito. Gracias a ti. Pues gracias, Nuria, por tu trabajo, Conchi. De verdad, ha sido estupendo charlar contigo. Para mí también. Lo hemos pasado muy bien. Creo que has expuesto muy bien tu vida y tu momento actual y que esta visita en compañía sirva para que repitas otro día y que ojalá sea en ese sofá doble como va a ser Ilu ahora en compañía. Vamos a ver. El aplauso te lo llevas de nuestro público de Covisa. Gracias. Gracias. Gracias.